Sobre el vasto territorio de México, desde dos o tres milenios antes de nuestra era hasta el año fatídico de 1519, uno caña, según el calendario indígena que presenció la invasión de los europeos, se han sucedido tantas civilizaciones diversas, elevándose cada una a su tiempo para después desplomarse como las olas del mar, que es necesario situar con precisión, en el tiempo y en el espacio, el tema del presente libro, lo que vamos a describir es la vida de los mexicanos, o como ellos mismos se llamaban, Mexica a principios del siglo XVI. Al fin de cada siglo indígena que tenía una duración de 52 años, se celebraba la gran fiesta del fuego nuevo, en la cual se ataban los años. La última tuvo lugar en 1507, bajo el reinado del emperador Moctezuma II Socoyochin, el joven. La civilización mexicana estaba entonces en pleno auge, en plena juventud. No había transcurrido un siglo desde que el primero de los grandes soberanos aztecas, Ixco al 1428 a 1440, había fundado la triple alianza, de la que había pasado a ser capital México-Tenochtitlán. Allí, a 2,200 metros de altitud, en el valle central dominado por los volcanes, cubiertos de nieves eternas, en las orillas de las lagunas y sobre el agua misma de ellas, fue donde se constituyó en unas cuantas décadas el poder más extenso que jamás conociera esta parte del mundo. En 1507 nadie, desde las estepas desértica del norte hasta las selvas tórridas del Istmo, desde la costa del Golfo a la del Pacífico, hubiera podido creer que el enorme imperio, su cultura, su arte y sus dioses, iban a derrumbarse años después, durante un cataclismo histórico junto al cual la caída misma de Constantinopla parece un desastre relativamente moderado. En México nadie sabía que una raza de piel blanca, venida de otro mundo, estaba ya acampada desde 1492 en las islas del Caribe. Entre el primer viaje de Cristóbal Colón y el desembarco de Hernán Cortés en el continente debían transcurrir 27 años, lapso de un cuarto de siglo durante el cual viven uno frente a otro dos universos que se ignoran, apenas separados por un brazo de mar. Los pueblos en su infancia apenas se descubren por encima de los matorrales que han nacido durante su sueño. Esos versos de Vigny vienen a la memoria cuando evocamos este extraño detenimiento de la historia. En Europa, el mundo moderno comienza a moler su mineral en este año de 1507 en el cual los mexicanos, una vez más, ataron los años, encendiendo el fuego nuevo sobre la cima del Huizactécat. Lutero acaba de ordenarse sacerdote. Hace un año que Leonardo da Vinci ha pintado la Yoconda y que Bramante ha comenzado la erección de la Basílica de San Pedro en Roma. Francia está empeñada en grandes guerras con Italia. En Florencia, Nicolás Maquiavelo es ministro de la guerra. España ha realizado la reconquista de su suelo venciendo a los moros de Granada. Una expansión irresistible arrastra a sus carabelas, a sus guerreros y a sus misioneros hacia las tierras recientemente descubiertas. Pero, su impulso no ha ido más allá de las islas, las Bahamas, Cuba, Haití. La costa del continente apenas ha sido violada en Honduras y Darién. Ningún blanco sabe todavía que más allá del estrecho de Yucatán y del Golfo de México hay tierras inmensas con ciudades en las que los hombres se amontonan como hormigas con sus guerras, sus estados y sus templos. En México, reina la misma ignorancia del destino que está ya en puerta. El emperador prosigue metódicamente la organización de los territorio, sobre los cuales reina el pueblo dominador de los México. Una por una caen las últimas ciudades libres. Las aldeas lejanas de los trópicos se inclinan ante el poder que dimana de la alta meseta central. Por supuesto, algunos pequeños estados conservan su independencia, sobre todo la aristocrática República de Tlaxcala, enclavada en el corazón del imperio, asediada, privada de todo comercio y de toda salida. ¿Pero acaso no subsiste en el seno mismo de la paz mexicana, la Xochilla y Yotel, la Guerra Florida, para el servicio de los dioses y la gloria del sol, unos cuantos años más, y el velo que oculta entre sí a estos dos mundos se rasgará? Van a enfrentarse espadas de acero contra clavas de obsidiana, cañones contra flechas y lanzadardos, yelmos de metal contra cascos de plumas. Palacios, pirámides, altas calzadas que atraviesan los lagos, estatuas de piedra y máscaras de turquesa, cortejos resplandecientes de joyería y penachos, sacerdotes, soberanos, libros sagrados, todo va a desaparecer y a desvanecerse como un sueño. Tratemos de sorprender, antes del fin, el reflejo tornasolado, el esplendor y las sombras de un mundo que ya ha sido condenado. Llegados tarde a la mesa central, los mexica, también se les llamaba algunas veces azteca, en recuerdo de Aztlán, mítico punto de partida de su emigración, sólo se consideraban los herederos de las brillantes civilizaciones que les habían precedido, su conocimiento del pasado apenas alcanzaba a unos cuantos siglos. Para ellos, las pirámides de Teotihuacán, cuya construcción nosotros calculamos hacia el siglo VI, habían sido levantadas por los dioses en los orígenes del mundo, mientras creaban el sol y la luna, las artes del arquitecto, del escultor y del tallista, los mosaicos de plumas, la invención del calendario y de los glifos, todo lo que es característico de una alta cultura provenía, según ellos, de los antiguos habitantes de Tula, los toltecas, cuyo florecimiento se sitúa en los siglos X y Z. Los mexicanos situaban a Tula y a su dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en un pasado fabuloso. Quetzalcóatl y su pueblo habían sido los primeros en practicar todas las artes y en adquirir todos los conocimientos de que ahora disfrutaban los mexica. Pero la magia negra de Tezcatlipoca, el sombrío dios del cielo nocturno, había triunfado y el radiante Quetzalcóatl, desterrado de México, se había embarcado sobre las ondas del océano Atlántico, agua celeste, o, según otras tradiciones, se había arrojado a una hoguera. En el caos que siguió a la caída de Tula, las tribus nómadas del norte, agrupadas bajo la denominación genérica de Chichimecas, término equivalente al de, bárbaros, de los antiguos griegos avanzaron en oleadas sucesivas para instalarse en la meseta central. En este punto la leyenda se une a la historia. En el siglo XII comienza un vasto movimiento migratorio que arrastra hacia el sur, uno tras otro, a los pueblos cazadores y guerreros, ignorantes de la agricultura, del arte de la construcción y del tejido. Al ponerse en contacto con los vestigios de la civilización tolteca y con los agricultores sedentarios que permanecieron en el lugar después de la destrucción de Tula, esos pueblos prontamente fundan sus ciudades y aldeas y asimilan las costumbres de sus predecesores. La lengua náhuatl, clásica, que hablaban los mexicanos, triunfa sobre los dialectos rústicos que hablaban los invasores. Surgen las ciudades Colhuacán, Azcapotzalco, Texcoco, donde los poderosos llevan una vida refinada, se disputan la hegemonía del valle y se la arrebatan sucesivamente los unos a los otros. Es en este universo que recuerda curiosamente a las repúblicas italianas del Renacimiento, abundante en conflictos, intrigas y golpes teatrales, en el que una pobre tribu, mal acogida y sometida a cien humillaciones, termina por conseguir de sus poderosos vecinos algunos islotes pantanosos en la laguna. Los mexicanos fundan su capital, una aldea miserable formada por chozas de carrizo alrededor del templo que han construido al dios indomable y celoso, Huitzilopochtli, que los ha guiado en su peregrinación durante siglo y medio. Están rodeados de pantanos sin tierra cultivable, ni bosques, ni piedra para los edificios. Todo el suelo está en poder de las ciudades más antiguas que guardan celosamente sus campos, sus bosques y sus caminos. En el año de 1325 esta tribu errante se establece en los lugares desolados en que se la tolera, pero que son donde ellos han visto, signo prometido por su dios un águila encima de un nopal devorando una serpiente. Han de pasar todavía 50 años para que se organicen y designen a su primer soberano, a Camapichli todavía es tan débil la nación mexicana, tan incierto su destino, que debe aceptar para poder sobrevivir, la supremacía de Azcapotzalco, de la cual no se liberará sino hasta 1428. En estos humildes principios nadie habría podido imaginar el origen de un imperio, nadie, salvo los que cargaban al dios, los sacerdotes guerreros que habían cuidado la imagen de Huitzilopochtli durante la migración, los que transmitían al pueblo sus oráculos y tenían fe en la promesa de que ellos serían los dominadores. Ellos integraron el primer núcleo de la clase dirigente que debía llevar a los Mexica, menos de 200 años más tarda a la cumbre del poderío. A principios del siglo XVI no queda más rastro de esos difíciles comienzos que los jardines flotantes, las ingeniosas chinampas que aún puede verse en los suburbios de la ciudad, testimonios del tiempo en que los mexicanos que no tenían tierra debían crear el suelo amontonando sobre las balsa de varas el limo sacado del fondo de los pantanos. México, Tenochtitlán, verdadera Venecia del Nuevo Mundo, yergue orgullosamente sobre las aguas, sus terrazas y sus pirámides. El nombre de su emperador Moctezuma es sinónimo de esplendor y de poder entre 20 pueblos distintos. Las riquezas de las provincias afluyen a ella, el lujo se desborda. Nunca, desde la época de la legendaria Tula, los ojos de los indios de México habían contemplado tantas maravillas. Conocemos al México que por primera vez se puso en contacto con los europeos por muchos documentos que podemos comparar y ensamblar. En el Valle de México la búsqueda arqueológica ha sido fructífera. Prácticamente no se puede abrir una zanja sin encontrar restos del periodo azteca o de épocas anteriores. Cerámica doméstica o ritual, utensilios, armas y esculturas se han descubierto en abundancia. Sin embargo, como los mexicanos por lo general quemaban sus muertos en lugar de enterrarlos como hacían, por ejemplo, los zapotecas y los mixtecas, no tenemos el recurso casi inagotable que suministran en otras partes las tumbas que encierran utensilios, vestidos, joyas. Por otra parte, no sobrevive en México ningún monumento prehispánico a causa de la destrucción sistemática de la ciudad que llevaron a cabo los españoles durante el sitio de 1521 y después de él. Además, por una especie de paradoja, conocemos infinitamente mejor la arquitectura de los lejanos mayas del siglo VII que la de los mexicanos del siglo XVI. Olvidados en las selvas de Chiapas, los templos y las pirámides de Palenque o de Yaxchilán han sobrevivido durante más de mil años a los asaltos de los elementos y de las plantas, en tanto que los de México sucumbieron a la voluntad destructora de los hombres. Pero el periodo en que vamos a detenernos se distingue de todos los demás por la riqueza de la documentación escrita. Los mexicanos sentían curiosidad por sí mismos y por su historia, oradores infatigables y grandes amantes de la poesía, se interesaban por las costumbres y las producciones de los demás pueblos, en fin, vivían con la preocupación del porvenir, atentos a toda suerte de presagios y señales. Por eso existe una multitud de libros históricos o mítico-históricos, descriptivos, rituales, adivinatorios, escritos con un sistema pictográfico que es a la vez figurativo y fonético. Además de los libros propiamente dichos, la civilización mexicana conocía no solo el papel, sino también el papeleo. En el imperio azteca se era de buena formalista y todas las contestaciones, todos los litigios se traducían en expedientes. Por ejemplo, si dos aldeas se disputaban ciertas tierras de cultivo, adjuntaban, en apoyo de sus pretensiones, mapas o planos y árboles genealógicos en los que se basaban los derechos de tal o cual familia sobre los campos en litigio. Una buena parte de esta documentación escrita también fue destruida voluntariamente después de la conquista. Muchos libros tenían carácter religioso o mágico. El obispo Zumárraga los hizo recoger y quemar, sin duda junto con muchos otros de naturaleza profana, tales como relatos históricos. Por fortuna, un gran número de obras escaparon a la hoguera. Además, los indígenas no tardaron en comprender las conveniencias de la escritura alfabética importada por los europeos comparada con el sistema complejo y oscuro que ellos habían empleado hasta entonces. Utilizando básicamente los manuscritos pictográficos antiguos, algunos de ellos conservados sin duda en las familias nobles a pesar de las prohibiciones, redactaron, ya sea en lengua mexicana pero en caracteres latinos, ya sea en español, crónicas de infinito valor como los anales de Cuauhtitlán, los libros históricos de Chimalpáin, Cuauhtleguanichin, de Tezozómoc, de Ixtlilsochítel que rebosan, por decirlo así, de informes a cual más preciso sobre la vida de los antiguos mexicanos. Finalmente, los mismos españoles nos han dejado documentos muy importantes. La primera, o la invasora, compuesta por soldados tan incultos como valerosos, llevaba al frente, sin embargo, a un hombre de estado, Hernán Cortés, y tenía en sus filas a un escritor nato que sabía ver y relatar, Bernal Díaz del Castillo. Las cartas de Cortés a Carlos V y las memorias que dictó en su vejez Bernal Díaz nos ofrecen el primer testimonio europeo de un mundo totalmente desconocido hasta entonces, más elaborado por la mano de Cortés, se vuelve espontáneo, divertido y trágico en la de Bernal Díaz. Por supuesto, ni uno ni otro pretendieron observar ni comprender desinteresadamente, sus ojos se posaban ante todo en las fortificaciones y en las armas, en las riquezas y el oro. No conocían la lengua indígena, por lo cual estropeaban como de propósito todas las palabras que citan. Se rebelaron sinceramente contra la religión mexicana, que les pareció un conjunto condenable y repugnante de prácticas demoníacas. Pero su testimonio, a pesar de todo, tiene un gran valor documental, porque nos permite ver a través de él lo que jamás nadie, después de ellos, podría volver a contemplar. Después de los soldados, los misioneros. El más ilustre de ellos, el padre Bernardino de Sahagún, llega a México en 1529. Aprende el náhuatl, escribe en esta lengua al dictado de indígenas nobles, recurre a escribanos nativos para ilustrar su manuscrito y así levanta ese monumento admirable que se llama Historia General de las Cosas de Nueva España. Este trabajo, al cual consagró toda su vida, le valió caer bajo sospecha y verse despojado de sus manuscritos en dos ocasiones, en 1571 y 1577 por las autoridades. Murió en México en 1590, después de haber dicho adiós a sus hijos los indios, sin haber tenido la satisfacción de ver editado el menor fragmento de su obra, otros religiosos, sin llegar a igualarlo, han dejado obras notables, especialmente Motolinía. A los trabajos de primer orden conviene agregar las descripciones y relaciones, muchas veces anónimas, que en el siglo XVI redactaron los españoles, sacerdotes, funcionarios, magistrados y que constituyen verdaderas minas de información, aunque es necesario con frecuencia utilizarlas con precaución, pues el sentido crítico no era el atributo más relevante de sus autores. Aún es necesario referirse a los numerosos manuscritos pictográficos indígenas posteriores a la conquista, ya se trate de narraciones históricas como el Códice de 1576 o de escritos judiciales, porque la índole procesalista de los indígenas y de los españoles tomaba libre curso en multitud de litigios a propósito de tierras y de contribuciones que contienen muchas indicaciones útiles. En resumen, hay mucha información escrita sobre el tema. Ella nos permite formarnos una imagen de este último período de la civilización mexicana que, sin ser completa porque todavía subsisten muchos enigmas, es a pesar de todo viva y rica en detalles. Con objeto de no caer ni en el anacronismo ni en la confusión, debemos limitarnos también en el espacio. Vamos a describir ante todo la vida urbana, la de los habitantes de México Tenochtitlán. Existía una evidente unidad cultural entre esta ciudad y algunas de sus vecinas, especialmente Texcoco, situada sobre la tierra firme a orillas del Gran Lago. Por ello no tendremos ningún inconveniente en recurrir, de vez en cuando, a pedir prestados ciertos elementos de nuestra descripción a Xochimilco, Chalco, Cuauhtitlán, etcétera. En efecto, todo induce a creer que las condiciones de vida eran en extremo parecidas en todo el Valle de México, al menos en las ciudades. A pesar de todo eso, no se podría pasar en silencio el tema del imperio, cuya existencia, productos, agitaciones políticas e ideas religiosas actuaban poderosamente sobre la capital. El imperio se había iniciado en el siglo VX bajo la forma de una triple alianza, Liga Tricéfala que agrupaba a las ciudades-estado de México, Texcoco y Tlacopan, o Itacuba, esta liga se había formado, a su vez, como consecuencia de las guerras que habían socavado la hegemonía de otra ciudad del Valle, Azcapotzalco. Pero la naturaleza primitiva de la triple alianza se alteró rápidamente. Primero Tlacopan y después la propia Texcoco habían visto disminuir sus privilegios y su independencia bajo la tenaz presión de los mexicanos a principios del siglo XVI. Los reyes de Tlacopan y de Texcoco seguían estando teóricamente asociados con el emperador mexicano, pero esta asociación sólo tenía, en gran medida, carácter honorífico. El soberano azteca intervenía en la sucesión de las dos dinastías, a tal punto que él nombraba prácticamente a sus satélites y a los que de hecho serían funcionarios del imperio. Cuando Cortés entró a México fue recibido por Moctezuma al que rodeaban los dos reyes y algunos gobernadores escogidos, en tal grado el rango de los primeros tendía a igualarse con el de los segundos. En teoría, los impuestos que pagaban las provincias se repartían siempre entre las tres ciudades dominantes de acuerdo con una proporción fijada al principio, dos quintos para México, otro tanto para Texcoco y un quinto para Tlacopan, pero numerosos hechos nos llevan a pensar que el emperador de Tenochtitlán, en realidad, modificaba esa proporción más o menos a su gusto. La liga estaba a punto de transformarse en estado unitario. El imperio, a fines del reinado de Moctezuma II, estaba integrado por 38 provincias tributarias, a las cuales se deben agregar los pequeños estados, de situación política indeterminada, que marcaban el itinerario de las caravanas y de los ejércitos entre Oaxaca y el camino meridional de Soconotco. Tocaba en ambos océanos, al Pacífico, en Cihuatlán y al Atlántico, a todo lo largo de la costa del Golfo, desde Tochpan hasta Toctepec. Limitaba al oeste con la tribu civilizada de los tarascos de Michoacán, al norte con los chichimecas nómadas y cazadores, al noreste con los huaxtecas, rama separada del tronco maya. Al sureste, la provincia de Sicalanco, independiente pero aliada, formaba una especie de amortiguador entre los mexicanos del centro y los mayas de Yucatán. Permanecian independientes algunos señoríos o confederaciones tribales, ya sea dentro del imperio mexicano, ya a lo largo de sus fronteras. Tal es el caso de la República Náhuatl de Tlaxcala, en la meseta central del señorío, también Náhuatl, de Meztitlán, en las serranías del noreste, del pequeño estado Iopi en la costa del Pacífico, de los montaraces chinantecas que ocupaban, entre la llanura costera del Golfo y los valles oasaqueños, las montañas impenetrables donde habitan todavía hoy. Por lo que hace a las provincias, cada una de ellas constituía más una unidad fiscal que una unidad política. En cada capital residía un funcionario, el Kalpicski, encargado de recaudar el impuesto, a eso se limitaban su papel y sus atribuciones. Solo había gobernadores nombrados por el poder central en ciertas plazas fuertes situadas en las fronteras o en las regiones recientemente sometidas, por ejemplo en Ostoman, frente al país de los Tarascos, en Zozolan, en el país Mixteca, en Oaxaca, en Sokonochco, límite con las tierras mayas, en total de 15 a 20 ciudades. Por lo demás, la provincia solo era un marco financiero en cuyo interior las ciudades incorporadas disfrutaban de muy diversas situaciones políticas. Unas conservaban sus propios jefes con la condición única de pagar el tributo, otras solo estaban sujetas a enviar regalos más o menos obligatorios al emperador, a suministrar alojamiento y provisiones a las tropas o a los funcionarios que estaban de paso, otras, en fin, colonizadas de manera más estricta habían recibido nuevos gobernantes enviados de México. En todo caso, cada ciudad conservaba su autonomía administrativa y política con la sola reserva de pagar el impuesto, suministrar contingentes militares y de someter, en última instancia, sus litigios a los tribunales de México o de Texcoco. No existía, pues, una verdadera centralización, lo que nosotros llamamos Imperio Azteca era más bien una confederación nada rígida de ciudades, estado con situaciones políticas muy diversas. Hasta el fin, el pensamiento político de los mexicanos no conocerá más que la ciudad Altepetel, unidad de base, autónoma, que puede estar asociada o subordinada a otras, pero que seguirá siendo la célula fundamental de la estructura estatal. El imperio es un mosaico de ciudades. En esas condiciones, la existencia del imperio debía forzosamente influir en la ciudad dominante y modificar en ella las condiciones de vida, ya fuera por el tributo o bien por el comercio. Los productos de todas las provincias afluían a México, especialmente los productos tropicales, desconocidos antes en la meseta central. Algodón, cacao, pieles de animales salvajes, plumas multicolores, turquesas, jade, oro, etc. Así pudo nacer en Tenochtitlán el lujo, lujo del vestido y del ornato, en la alimentación, en la vivienda y el mobiliario, fundado en las cantidades considerables de productos de todo género que convergían incesantemente hacia la capital desde todos los puntos de la confederación. Por otra parte, un imperio formado de esa manera y, por lo que se refiere a algunos de sus miembros, Oaxaca, por ejemplo, de formación muy reciente, no dejaba de ser sumamente turbulento. Cada vez que alguna ciudad aspiraba a reconquistar su soberanía perdida se negaba a pagar el tributo y asesinaba al Kalpicski y a sus ayudantes. Entonces se hacía necesario enviar inmediatamente una expedición militar a fin de restaurar el orden y castigar a los revoltosos. Progresivamente, el ciudadano mexicano dejaba de ser campesino soldado para convertirse en militar profesional, siempre en campaña. Como la tela de Penélope, el inmenso imperio, tanto más vasto cuanto que sólo podía recorrerse a pie y salvando serios obstáculos naturales, debía estar perpetuamente en obra. Además, el mexicano, guerrero por temperamento y por tradición, raramente deponía las armas. La extensión de los territorios prolongaba indefinidamente la duración de las expediciones u obligaba al soberano a conservar en los lugares más alejados guarniciones permanentes. Había quedado, pues, muy lejos el primitivo estado de la tribu mexicana, donde cada hombre adulto alternaba el servicio militar con el cultivo de su parcela y abandonaba periódicamente su clava para tomar la coa. De ahí la tendencia a pensar que era parte de la naturaleza azteca hacer la guerra y de los demás pueblos trabajar para ellos. Finalmente, el imperio englobaba una gran cantidad de poblaciones de origen extranjero caracterizadas por lenguas muy diferentes. Sin duda, las provincias del centro estaban formadas por pueblos esencialmente en aguas, pero los otomies avecindados allí hablaban su lengua oscura y veneraban sus antiguos dioses del sol, del viento y de la tierra. Al norte, eran también otomies los que constituían la base de la población en Coahuacán, Silotepec, Hueypoxtla, Atopan. Al noreste y al oriente estaban los huaxtecas en Oxitipan, los totonacas en Tochpan y Tlapacoyan, los mazatecas en Toctepec. Al sureste, los mixtecas en Yoaltepec y Tlachquiaoco, los zapotecas en Coyolapan, al sur, los mayas en el camino de Soconocco, al suroeste, los tlapanecas de Quiauteopan, los cuitlatecas y los coiscas de Tihuatlán y de Tepecuacuilco, y por fin, al oeste, los mazaguas y los matlalchincas de Socotitlán, de Tolocan, de Ocuilan y de Tlachco. Era inevitable que las costumbres y las creencias de esos pueblos diversos influyeran en la tribu dominante. En la época en que estudiamos a los mexicanos, éstos han adoptado los adornos de plumas de las poblaciones tropicales, los bezotes de ámbar de los mayas de Chinacantlán, los vestidos de algodón con bordados abigarrados de los totonacas, las joyas de oro de los mixtecas, la diosa del amor carnal de los huaxtecas, así como la fiesta de los mazatecas que se celebraba cada ocho años en honor del planeta Venus. Su religión estaba ampliamente abierta a nuevos dioses y su panteón era acogedor. Todas las pequeñas divinidades locales de los pueblos campesinos, por ejemplo Tepoztekat, dios de la vegetación y de la bebida que se adoraba en Tepoztlán encontraron fácilmente acogida entre los aztecas. Algunos ritos iban acompañados de himnos que se cantaban en lenguas extranjeras. Así continuó hasta que los españoles vinieron a interrumpir su curso, el proceso histórico y social que había llevado a los mexicanos desde la situación de simple tribu agrícola pero errante, de miembros igualados por la pobreza a la de ciudad-estado dominante que ejercía su hegemonía sobre países y pueblos muy variados. La ascensión de la clase dirigente compuesta por guerreros, sacerdotes y funcionarios, la de los comerciantes que comenzaban a disfrutar de privilegios importantes, el desarrollo del poder monárquico habían transformado profundamente la estructura de la antigua sociedad tribal. Como sucedió hacia el fin de la República Romana, en vano la ideología oficial predicó la frugalidad que se observaba en los tiempos antiguos y se esforzó por contener el desbordamiento del lujo. Sin embargo, al margen de las ciudades ricas y brillantes, el campesino Náhuatl Otomío Zapoteca seguía haciendo su vida paciente, laboriosa y oscura. Casi nada sabemos de él del macehuayi cuyo trabajo alimentaba a los habitantes de la ciudad. Algunas veces aparece representado en las esculturas vestido solamente con su taparrabo porque las mantas bordadas le eran inasequibles. Sabemos de él su choza, su milpa, sus guajolotes, su pequeña familia monogámica, todo su estrecho horizonte no llamaron la atención de los cronistas indígenas o españoles que lo han puesto por decirlo así entre paréntesis en sus historias y sus descripciones. Por ello es necesario mencionarlo aquí aunque solo sea para hacer sentir al lado del esplendor de la civilización urbana su presencia silenciosa en la penumbra y ello tanto más cuanto que después del desastre de 1521 después de la destrucción total de las fuerzas y de las ideas de las estructuras sociales y de las religiones solo él sobrevivió y sobrevive todavía. sobre el vasto territorio de México desde dos o tres milenios antes de nuestra era hasta el año fatídico de mí.